Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día del Señor, día de la resurrección, día de la Eucaristía, día de la familia. No dejemos de cuidar todos estos campos, estos aspectos, sobre todo asistir a la Eucaristía, participar de ella, nutrirnos de la palabra del Señor, comulgar con esa palabra y comulgar también del Señor para encontrar fuerza y ánimo para nuestro camino. Hoy es día 1 de julio. Comenzamos, por tanto, este mes de julio, un mes que trae evocación de Nuestra Señora del Carmen, tan popular, tan querida, esta advocación en el mundo de la mar, los pueblos costeros, pero también tierra adentro, como ocurre, por ejemplo, aquí en Asturias, con Cangas del Narcea y tantos lugares que celebran la fiesta del Carmen. También este año San Fermín, que acaba su año jubilar en Pamplona. Celebraremos también Santa Marta, celebraremos el patrono de nuestra nación, a Santiago el apóstol. En fin, que tenemos muchos motivos que celebrar en este mes de julio. Para muchos es tiempo de vacaciones, que no sea nunca vacación, darle vacaciones a Dios o al Espíritu, porque siempre hemos de cuidarle, y allá donde vayamos, llevar también nuestra fe, nuestra devoción, nuestra participación en la Eucaristía. No dejemos de hacerlo, y si vamos de vacaciones, busquemos dónde participar de la Eucaristía en el lugar nuevo, y dejemos un tiempo para Dios. El día tiene sus horas, y hay tiempo para todo. Hoy celebra la Iglesia, entre otros, la memoria de Santa Esther. Esther, un personaje bíblico, el libro de Esther. Tenemos ahí su historia, ¿no? Cuando el rey Asuero repudia a su primera mujer, a la princesa, a la reina Basti, pues establece relación con Esther, una mujer del pueblo de Israel. Y ella se entera de que Mardoqueo, perdón, de que el primer ministro quiere acabar con Mardoqueo, su padre, y con el pueblo de Israel. Y entonces ella intercede ante el rey. Y eso que, bueno, pues que era muy arriesgado plantarse sin ser llamada en presencia del rey, e incluso hablarle con el protocolo de la corte, ¿no? Pero ella no teme, y se pone en manos de Dios, confía e invoca el poder del rey para liberar a su pueblo, y así lo consigue. Es una figura, o una prefiguración, mejor dicho, de lo que sería y de lo que es la Virgen Santísima, auxilio de los cristianos. Ella intercede siempre por nosotros, porque ella no sólo es la madre de Dios, sino también nuestra madre. El texto del Evangelio de hoy nos habla de cómo Jesús opta por la vida, venciendo a la enfermedad, a la muerte, y lo vemos plasmado sobre todo en dos ejemplos. Por un lado, está Jairo, un jefe de la sinagoga que se postra ante Jesús, se echó a sus pies rogándole con insistencia, mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Es un padre que pide por su hija, es alguien que realmente pone su confianza en Jesús. Se fue con él, dice el texto, y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había también una mujer que sufría flujos de sangre, pérdidas de sangre, y había ido a los médicos, había hecho todo lo posible, pero no sanaba. Pero ella pensó, para sus adentros, que con sólo tocar la orla del manto de Jesús, quedaría sano. Y así lo hace, y así experimenta ella, precisamente el poder, la fuerza de Jesús, que vence el mal, que vence la enfermedad. Luego hay ese diálogo sabroso entre ella y Jesús, Jesús y ella, y también cuando Jesús llega a casa de Jairo y da la vida a aquella muchacha que estaba en ese trance de la muerte. El Señor, con su pasión, con su muerte, con su cruz, con su resurrección, ha vencido al pecado y a la muerte, y nos hace a nosotros también partícipes de esa opción. Somos, por tanto, para la resurrección y para la vida. No hemos nacido para quedar en lo oscuro de un sepulcro. No hemos nacido para la corrupción y la muerte. Hemos nacido para la vida eterna. Y Dios tiene para con nosotros palabras de vida, palabras y hechos de vida. En estos tiempos en que nuestro país está luchando, parece ser, por aprobar la ley de la eutanasia, donde tantos y tantas practican el aborto, donde hay tanta cultura de la muerte, es preciso que nosotros levantemos la voz y que optemos decididamente, con fuerza, con esperanza, que sí estamos a favor de la vida. Que demos nuestro sí a la vida desde el comienzo de su concepción hasta la muerte natural cuando volvamos al encuentro con el Padre. Que seamos hombres y mujeres resucitados. Que realmente se note en nuestras palabras, hechos y actitudes que estamos a favor de la vida. Os deseo muy buen día. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os abrazo. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.